Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a MacaQs1Do, Totally Accurate Battle Simulator. En el episodio anterior terminamos el juego, que fue bastante sencillo. Todavía es una versión previa a esto, no es el juego completo. Todavía tiene muchos problemillas, glitches y cosas que componerle. Es un alfa, después saldrá la versión comercial. Pero bueno, está muy divertido. Es sencillo, es una simplada, la verdad, pero me ha gustado bastante. Entonces ahora vamos a jugar con el modo sandbox, caja de arena, que quiere decir que vamos a cagar aquí y orinar. Y se va a hacer duro y después alguien va a llegar con una palita a recoger eso y nosotros nos vamos a lamer. Y acostarnos sobre aparatos electrónicos que están calientes. Y eso que se oye es alguien que está poniendo piso en una azotea vecina y me tiene vuelto loco. No tanto por los golpes, pero cuando corta el piso, lleva toda una semana así y no ha acabado. Es una azotea chiquita. Bueno, si hay una cosa que puedes estresarme justo ahora, creo que es esto. Primero que nada, tenemos 80. ¿80 de dinero? ¿Cómo puede ser eso posible? Oh, no, no. Tenemos todo el dinero que querramos, de hecho. No, espere, 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 espere. Click, click, click. Vamos a hacer la batalla más épica. Gentusa contra gentusa. Vamos a ver. Vamos a probar las capacidades de nuestra computadora. Y por nuestra me refiero a mi computadora. No se vuelen. Ok. Vamos a ver qué pasa. Es la primera simulación. Oh, Dios de mi vida. Podemos empezar a notar que nuestra computadora se pone un poco lenta porque está calculando la física para cada uno de estos individuos. Ahí ya formaron parejas, grupos y se van a ir a lo oscurito. Oigan, 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 ¿qué hacen? Oigan, ¿qué hacen? ¿A qué juegan? What the fuck? Nos estamos perdiendo la pelea porque le está lamiendo el subaco. ¿Vieron eso? Es una especie de preparación bizarra para la pelea. Vamos a ver si sí funcionó. Bueno, para lo que funcionó es que están vivos porque no fueron los... Ay, Dios. No, no están tan vivos. El pedo es que se rezagaron este grupito haciendo cochinadas y dejaron a sus amigos allá. Ya obviamente fueron superados y les ganaron porque eran menos. Porque el grupo rojo... Bueno, soy grupo rojo, soy grupo azul. Ahora soy Dios. Ahora no estoy del lado de nadie. Es lo que pasa cuando dicen hay que rezarle para que gane nuestro equipo favorito. O nuestro país favorito en esta guerra. O etcétera, etcétera. Es una estupidez porque... Dios de mi vida. Esto es... Es muy inapropiado. Es André de esto. Ok. Hicieron una... Llevaban una por la cabeza. Qué pedo con esta gente. Creo que mejor llevo gente que sepa... Que sepa pelear. Como ven. Vamos a llevar. Que será bueno. Algo sangriento. Footman contra Footman. Y que sean un chingo. Y ahora sí que sean un chingo. Que me destruyan la computadora. No, no es cierto. No, no es cierto. No es cierto. Está toda... Como tuve que cerrar la ventana. Tuve que meter las plantas que tengo en la ventana. Normalmente. Porque no caben si la ventana está cerrada. Entonces... Hay plantas cubriendo toda mi computadora justo ahora. Solamente las ventilas no. Entonces puede respirar y puede refrescarse. No estoy obstaculizando ningún... Ningún ventilador. Pero... Se ve muy mona. Se ve muy hippie. Eres una hippie. Eres una lámpara hippie. Y tiene una lámpara potentísima de LEDs encima. Entonces... Es aún más hippie. Porque no gasta tanta electricidad como si fueran un bombillo normal. Bueno. Entonces... Vamos a poner... Vamos a hacer una batalla de infantería real. Dos baterías. Una tras la otra. Y... Creo que va a estallar nuestra... No. Vamos a poner tres baterías. ¿Qué les parece? Como en esas películas épicas donde... La infantería choca. Y luego hay otra oleada de infantería. Y vuelve a chocar con la que sigue. Y todos bailan sobre los cadáveres de los que llegaron primero. Y etcétera, etcétera. Eso suena emocionante. Va a estallar mi computador bien, cabrón. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Sí, de hecho... De hecho, necesito acercarme. ¡Jesús! ¡Jesús del huerto! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Esto es... Esto es... Vuelan espadas. Esto es tormento de espadas. Esto es a lo que se refería George RR. ¡Maldito! ¡Ay! ¡Sus ojitos en cruz! ¡Qué ternudita! A ver. Necesito ver más batalla. ¡No mames! ¡No mames! Se pone super lag. Este pedo. Creo que la próxima vez voy a intentarlo con gráficos menos fancy. ¿Qué pedo? A ver. Hay que ver esta acción. Porque esta acción es la que a veces es más divertida. Dos contra uno. Muy bien. Y gente que huye lejísimos. Es que eso aún no entiendo. No entiendo por qué sucede. Vean. ¿Esos? ¿A dónde van? Están súper, 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 súper lejos. Y pues obviamente él se está escondiendo. Obviamente él se atoró en un árbol. Él está jugando a las escondidas. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Red Victory? Ah, pues sí. Porque se murieron todos los azules. Si no hubiera estado cabrón porque estaba escondido el rojo. No lo hubieran... Nunca lo hubieran encontrado los azules. Porque no son muy brillantes, la verdad. Es por eso que son de infantería. Lo dije o lo pensé. Lo dije o lo pensé en frente de mis unidades. Todas son mis unidades. Las quiero por igual. Oye. Puse más monos acá que acá. Por eso fue una Red Victory. Ok. Bueno. Vamos a calar... Calar una pelea loca de... ¿De qué será bueno? ¿De qué será bueno? Spearman. No, ya sé, ya sé. Los granjeros son bien salvajes. No, espera. No, no. De arqueros. A huevo de arqueros. Sí, sí, sí. Épica pelea de arqueros. ¿Cómo lo ven? ¿Líneas? Pues sí, baterías. Baterías normales. A ver qué pasa. No. Me estoy manchando. Porque estos son chiquitos. Se va a poner bien lento este pedo. Bueno, el próximo episodio. Les digo próximo episodio porque tengo que cerrar el programa y volverlo a abrir para cambiar los settings del video. Ahorita vamos a calar esto. Y quizá alguna otra cosa loca antes de terminar. Y en el próximo vamos a calar batallas más épicas con más unidades que probablemente puedan jalar con menos efectos visuales. Porque esto no mames. Esto está sepultando mi tarjeta de video. ¡Guau! Es interesante. O sea, como simulación es interesante. ¡Ah, cabronen! Los del flanco... Bueno, de acá. Porque sería el derecho. De los rojos y el izquierdo de los azules. Tenían más puntería. Se están muriendo por orden. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué hacen? ¿Por qué hicieron una rueda, Juana? Los arqueros hacen una rueda, Juana. Es la batalla más larga del mundo porque no tienen puntería. Bueno, los azules ya no están tan bien. Ya están tan bien parados. Vamos a ver esto desde la perspectiva azul. Arcos por doquier. Estaría perro que pudieran... Las unidades que pierden su arma las pudieran juntar del suelo. Creo que más adelante. Tiene mucho potencial este juego. A pesar de que es una simplada, tiene muchísimo potencial. Me imagino que en algún... Cuando... Cuando sea más eficiente... Cuando optimicen, pues, este... El juego para que sea más... Necesite menos recursos del sistema. Podrán pensar en ponerles texturas a los monos. Que, bueno, de cualquier manera ya tienen una textura. Es azul. Entonces, podría... Simplemente con una textura por cada tipo de... De... De guerrero. Sería suficiente. Dios de mi vida. ¿Dónde aprendieron a tirar con arco? Con la selección mexicana de tiro con arco, ¿acaso? ¿Un snap? Lo dije o lo pensé. Sí, son malitos. Ah, vamos. No son malitos. Son mucho mejores que el resto aquí en México. Quiero pensar. Quiero pensar porque a veces no pasa eso. Pero... Antes eran chéveres, de hecho. Pero como que el nivel internacional se ha elevado. Y ellos se quedaron igual. No sé. Y lo que me desespera es cuando en las competencias dicen hubo mucho viento. O sea, que el viento sopló solo para ti. No mames. Mejor di que no... Que no estabas tan preparado como los demás. Que sí estabas preparado, pero no estabas tan preparado como los demás. Y ya. Es como... Te oyes mejor. O sea, es perder bien. Bueno. Como no compito en competencias internacionales, creo que no tengo cara de hablar. Oh, Dios mío. Por el amor de Dios, ¿podrían matarse ya? Vamos a ver desde la perspectiva de estar aquí. Esto va a estar divertido. No, cuando... A ver, ¿por qué? Cuando te acercas demasiado a alguien o te pones muy ras de suelo, se vuelve borroso el fondo. Por fin, cabrón. Ok, todos contra ellos. Oh, todos contra ti, amigo. Estás tan muerto. Red Victory. Bueno, cuídense mucho. En el próximo episodio vamos a calarlo con menos gráficos bonitos. Para... Para... Para ver si podemos meter más monos. Y que sea un... Reverendo cagadero. Disculpe mi francés. Cuídense mucho. Denle click a notación que está perdida para ver el próximo episodio. Yo aquí los espero. Los quiero. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.